He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mi me querías Y yo como siempre Amor les confía ¿Quién te crees que es? A mi me pregunto ¿Qué engañas Porque si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo ¿Quién te crees que es? ¿Quién te crees que es? ¿Quién te crees que es? No era el mejor ¿Quién te crees que es? ¿Quién te crees que es? ¿Quién te crees que es? Está muriendo Está muriendo De soledad De soledad Está muriendo ¿Quién te crees que es? ¿Quién te crees que es? Gracias.